¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Veamos al combate donde estará en juego el título argentino categoría medio pesado vacante. Y por él se enfrentan en el rincón azul. Y en acusión la balanza, 78 kilos 700. 7, 8, 700. Con un récord de 33 peleas. 24 ganadas, 8 perdidas. Una empatada. 16 ganadas por knockout. Es oriundo de Mercedes Provincia de Buenos Aires. Representa al barrio Calvillo. Ex campeón latino CMB OMB. Y ex campeón argentino medio pesado. Walter, Gabriel, el chacaré, se queira. Y en el rincón rojo. Quien ayer dio 78 kilos 850. 7, 8, 850. Con un récord de 9 peleas ganadas. 7 por knockout. Oriundo de Mar del Plata. Provincia de Buenos Aires. Ezequiel. El León. Acosta. Primer round. Esto es Pato Gallareta. Lo dice por Galván. Para la noche. Del título. Medio pesado. Fíjense. El caracán. Bueno, las instrucciones se ladillan los camarines. Cuidado con los golpes bajos, con los codazos. Cuidado con la cabeza. Mucho más alto. Acosta. ¿Vos sabés que el chacaré también se apoya en una clínica? Saludese si quieren. Cuando ganó el título argentino medio pesado, que hoy vuelve a disputar, lo hizo en esta ciudad. No en este estadio, sino en el Club Climes. No es chico el dato que nos entrega. Vamos, Patito. Cualquier momento te subís vos, ¿eh? Aquella vez le ganó por knockout 4 a Elio Trosh. Todo ok. Todo listo. Todo preparado. Señoras, señores. Segundos afuera. Primer round. Ah, boxear. Acosta se queira. Pero el medio pesado argentino. Un buen Trosh. Pantalón negro, botas al tono. Más bajo. Y jacaré. Pantalón negro y dorado. Botas grisos más alto. El león. ¿Quién? Y pega, y pega, y pega. Grita la gente. Media distancia. 32 campeones tuvo la historia de esta categoría, de este título. Acosta quiere ser el 33. Sequeira fue el 31. Por una cuestión natural. Muy bueno. Necesita la media y corta distancia Sequeira para llegar. Muy bueno. Es lo que está tratando de buscar, de encontrar en el arranque de la pelea. Y trabajar los goleados por sobre el jab zurda de Acosta. Zurda en punta. Llegó la mano por intermedio de... Parejo. Acosta. Derecha en corto, fue de Sequeira. Ojo con el eco. Llega a la izquierda arriba por parte de Sequeira. Somos boxo de primera. Qué buena mano. En esta producción de torneos, izquierda abajo. Linda, como estuvo Franco. Otra, circa, que meta abajo. Cruz de la izquierda. Cruz de la izquierda. Cruz de la izquierda. Se ve que León Acosta abrió bien la pelea de la luz. Cuando Bren Suárez nosqueó a Sequeira con el gancho a Liga. Le tiró dos veces con nadie. Todavía larga poco el lleno de Aguas y mete con toda la zurda arriba. Somos boxo de primera. Otra zurda del Jacaré. Derecha cruzada. Se está soltando el Mercedino. Muy bien. El hijo de Nusiru mete la derecha cruzada. Viene a ser un gran nocau en el Luna Park. Tiene una carrera joven con rivales menores. Pero con números que atrapan ese 7-9. En las definiciones. Una guardia. Pareció moverle una zurda abajo de Sequeira. Acosta. Doblarla al menos. Buen trauma. Excelente. Gancho a la izquierda. Gancho a la derecha. No, 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 no. Abrimos, abrimos. Ambos con sus armas trabajan la pelea. El negocio de Sequeira será la zona corta. Quitarle brillo. Aplastarlo. Buscar ahí. Cabeza en punto izquierdo arriba. Esa es la tarjeta para poner el teléfono. Para buscar, para participar. Para tirar. Lo llaman a boxear. Acosta. Se le da. Y va un sacaré. Que mete la derecha en oleada. Vuelven a quedar paloja. Vuelven a quedar paloja. Pecho a pecho. Se acabó la vuelta. Uno. Segundo round. En la carrera amateur de Acosta se preocupaba mucho porque no definía las peleas. No noqueaba. Dominaba, ganaba por puntos, pero no noqueaba. Algo que evidentemente ha cambiado de manera radical con los guantes chicos. Ah, boxeano. Un buen bollado. Capítulo 2 de 10. El jacaré de negro, botas negras. Bien visitante en Mar del Plata. Buen combate. Y una costa que se lo vio suelto. En el round 1. Pero trajo su gente el jacaré. También. De derecha moleada el jacaré. Zurda en punto del jacaré. Bueno, listo. No, 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 no. Está en la zona corta. Abrí, abrí. Muy buen. Abraza Acosta. Mételo. Muy bueno. Y cuando tiene media distancia se muestra dominador. Abrá, abrá, abrá. Esta es la primera pelea a 10 rounds que se quiera. Y ya por el título nacional. No es un dato menor. Parejo. Evidentemente la espalda va peor. Los números profesionales. Y han cometido esto. De una linda derecha en cross recién a la oreja del jacaré. Excelente. Que se encorva, que se achica, que se ovilla y tira. Cuando fue programado a 8 Acosta ganó rápido en el primer asalto. No mire el combate. Por ahora, algo errático. Como confundido el jacaré. Todavía se le encontró una mano. Lo hizo pasar de largo. Recién apretado a la derecha. Cusada. Van jacaré abajo. Se le redó las hogas. Excelente. Está siendo superado boxísticamente Sequeira, pero está en pelea mentalmente, físicamente. Está obligando a trabajar a Víctor. Viendo a la derecha, zumbó arriba de Sequeira. Se dirijo presente. Se acudió el rostro de Acosta a la derecha de Sequeira. Vamos a ver si le queman las manos hasta donde el pibe muestra... Tanta confianza como en ese gesto de guiñarle el ojo al pan. Contra el rincón del silbo. Ancho de derecha. Es una pelea para hacerse grande que tiene Acosta. Vamos a ver si puede. Y Xacaré va. Ahora está suelto Acosta. Bien apegado a su plan. No es un detalle menor el que marcó González. Está en pelea Sequeira y más que en otra pelea. En la última. Vamos, vamos, dale. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. Lo está bokeando Xacaré. Lo está frepeando. Le mete Fiencio. Buena recorrida. A su juego lo llamaron a Sequeira. Ahí se dale, dale, dale. Guay, Xacaré con un tren. Se acabó la vuelta dos. Tercer round. Comenzó. Soto el banquito, el vasco, Damián. En el rincón del Xacaré. Un buen tren. Va a boxear. Arranca la vuelta tres. Buena peja. Pantalón negro, botas al tono para Sequeira. El más bajo. Buen boleado. Me parece que le di que van a darle. Pressing. A buscar. Bien. A ver si se la banca el pibe. Buen combate. El pibe se la está bancando bien. Hablo de Franco, Ezequiel Acosta. El lungo, el alto de Mar del Plata. Cruzó derecha, meto izquierda. Con un físico parecido. Más alto todavía el de Maderna. Muy bueno. Comenzó a pasar un muy mal momento a Sequeira. Muy bueno. No puede con el boxeo. Yacaré y apela a estos gestos, a estos ademanes, que por ahora no desconcentran al León. Su lejo. Larga, derecha el pecho. Pasó atrás. El detalle que señalamos al principio, Martín. De padre e hijo clasificados en la misma categoría. Qué buena, malo. No se ha dado jamás en Argentina. Y estoy casi seguro en un 99% que en ningún lado del mundo. Cross de derecha. Cross de izquierda. Busca. El sacario con las cabezas. Con los nervios que mostró Isidro en la anteciada. No creo que lo pelean. No tiene el tomazo. Repiquetea bien a Costa. Muy absurdo ese peor. En el gimnasio, bastante seguido. Claro. Muy bien. Y hace que irá tratando de meter la izquierda a la meta y recibe un. Excelente. Lo da vuelta Franco. Anda plomado el tío. A pesar de las estallas peleadas. Buena guardia. En este asalto no tiró tantos golpes. Permitió que Zaqueira se le pegue. Que lo siga acosando. Aunque en la distancia sigue gobernando el desarrollo del combate. Se le vea. Meneando su cabeza de un lado al otro. Alcho de izquierda. Llegando a la zona chica. Ahí es donde trata de sacar a Grunas. Hay visto. Metió la derecha ascendente. Pero enseguida respondió a Costa. Repiqueteando de afuera. Otra vez va Zaqueira. Le pone la carrocería encima. Le tira los kilos encima. Castiga el cuerpo. Castiga de arriba. Castiga abajo. Parece un buen tramo de Zaqueira que va a buscar. Metió la derecha arriba. Atención. Lo movió a Costa. Pateó la moto a Costa. Sí, sí, sí. Sí, loco en la derecha. Pateó la moto a Costa. Metió la derecha al Jacare. Veremos si se recupera a Costa. Se paró el chilo en el rincón. Cuántos. Cuántos habitantes tiene Mercedes? Y como 70 mil, 80 mil. Se pararon todos de la silla en este momento. No hay una tele que no tenga Taylor. Jace Zoom. Metió la mano a Jacare. Sí. Es noticia en la noche. Después se le fue diciendo algo al flaco largo. Cuarto Raw. Víctor Emilio Galíndez, Miguel Ángel Cuello, Ramón Cerresuela, Abel Celestino Ballone, Jorge Violín Salgado, seguiremos, a boxear, cuarta vuelta, el pibe le probó la mano al jacaré, un buen boleado, derecha el cuerpo, somos boxeos de primera, cuarto capítulo, jacaré más bajo, el pibe le probó la mano al jacaré y ha pasado por el trance más amargo de su corta carrera rentada. Camina contra las obras, a costa, el ciro enseguida le dijo no entrés, no te prendas en ese juego. Muy bueno. Muy bueno. Derecha molida de S.Keyra, subió a la baza de S.Keyra, subió a la baza de S.Keyra, y afuera tira a Irizakis, mete a la derecha, cruzada a costa, se planta a costa, atención. Es el juego que llama el jacaré, se está prendiendo, está entrando en la trampera a costa. Qué buena mano. Lo va a buscar el jacaré, quiere picar el mar del plata, inteligente, se toca a las sienes el ciro a costa, gritándole a su hijo que sea inteligente y que no se prenda los cambios de golpes. En el fuego se puede quemar el pibe. Busca el jacaré, tira a la zurda abajo. Salió hacia la izquierda a costa. 1'30, pelea larga. Claro. Se va consumiendo la cuarta vuelta. Muy bien. Es a 10. Es una linda incógnita esta que plantea la pelea. Si el combate se hace viejo, si el jacaré lo lleva a costa aguas profundas, cómo va a responder el novel peleador. 1'10, para el término de la cuarta vuelta, medio pesada la categoría, título argentino. Cruce una derecha bien franco. Está en el clinch para Zaragoza. Saca el celular, dale, botea, participa. De la tarjeta de la gente, nuestro hashtag, sonodo primera. Arde la medianoche. Gancho de derecha. Entra la madrugada en Mar del Plata. Se apoya a costa en las sogas del casino. Sequeira quiere meter un pleno. Lo tiene que frenar, Zaragoza. Lo frena el pelado. 29, 28. No, 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 casino, arriba, arriba, vamos. Sequeira pierde en los cambios de golpe igual. Pero ahí tiene mucho para costar. Por eso el Ciro le pide a su hijo que no se prenda. Vamos, nos giramos, vamos, vamos. Parece el único terreno donde Sequeira puede llenarse la pelea. Chocaron cabezas. Alto, alto, alto. Chocaron cabezas. Como un tercer puño la cabeza delante de Sequeira. Quinto round. Comisión, dramatismo, expectativa, final abierto a boxear. Mar del Plata. Un buen tro. Quinta vuelta. Requiere a la tarjeta Gonzalo la suya. 39 y medio, 37 minutos para costar. Un buen bolleado. Va el Jacaré. Bien. Con la cabeza en punta. Le pone la cabeza en el picho el pibe. No, no, este lo agarra. Este se quiera. No, este es el mandoble de mano derecha. Piensa la cosa ahí porque el que traba es el que uno puede pegar. Yacaré a ser amarrado podía sacar las manos. Algo dilatado el pómulo derecho de Franco Acosta. Surda el pecho de Yacaré. Derecha que se va de Acosta. Muy bueno. Prende la llama, Yacaré. Muy bueno. Presiona a Sequeira, ensucia la pelea, pero necesita impactar más. ¿Qué pasa con Zaragoza? Valejo. Este guante y el otro. Vamos, señor. Guante, guante. La buena mano. Pablito, vamos. Vamos, vamos. Les cuento también que por aquí han pasado, como dueños del Santurón, el Río Cuarterce de Víctor Robledo. Néstor Giovannini, que fue campeón mundial, pero de los cruceros. Mario Massasomelo, Sergio Merani, con dos chances mundiales. El Juninense Medina Urro. Darío Mateoni, que está aquí en el Rinside. Fabián Chancalay, Miguel Ángel Robledo, Ricardo Sotelo, el Piu Garay, Mariano Plotinski, Roberto Volonti, el Yacaré Sequeira y Brian Suárez. Los campeones medio... Metele cinta, Ariel. No la pijotees, dale. Quinto round, boxeo de primera. Derecha arriba de Sequeira. Buena guardia. Y me frío el round después de esos segundos que se comió la vuelta. Sequeira acertó. Una izquierda al cuerpo, una izquierda volvió de arriba. Buena round. Excelente. Mete Franco la zurda en punta. Más allá de la discontinuidad, hay más claridad en el golpeo de Acosta. Por eso digo que Sequeira, además de presionar, ensuciar, tendría que conectar manos más claras. La sensación visual es que va a buscar a Sequeira. Tiene que encontrar otro cierto. Además, ya lo lastimó en el tercer asalto. Cruzó derecha a Acosta, se planta en el centro de Senabalus, con el primer León. Atención del León. Se prende, lo monigotea el Yacaré. Lo monigotea el Yacaré. Una linda lanza de derecha, metió el plexo a Acosta. Por eso retrocedió Sequeira y tuvo que afelar a esos ademanes. Se bambolea, esquiva, busca. Paso atrás. Sarandea a la zurda para sacudir la derecha. Pero aquí atrás advierten que Sequeira sintió ese golpeo al estómago y le piden a Acosta que lo repita. Izquierda el cuerpo, izquierda el cuerpo de uno y otro lado. Muy bien. Pelea para curtir al León. Terminando. Para hacer grande al pibe. Se la juega, Sequeira en el túnel y dame. Izquierda abierta, derecha boleada. Pasó ambos y acabó la vuelta. Sexto round. Señoras, señores. A boxearse esta vuelta. Un buen pro. Recibes de negro con botas al tono. Mar del Plata. Buena pecha. Con botas grises. Un buen boleado. Representada por el pibe Acosta. Uno, dos le pide el Rinsay Acosta. Buen combate. El visitante espera contra las hogas. Salió tirando para adelante, metió a la izquierda el cuerpo. Está rara la pelea. Ahora que se vuelve a hablar del boxeo de Luna Park. Ambos han peleado en corrientes y lucha. Metiendo knockouts. Muy bueno. Se queda ante Igor Hon. Tremendo. Acosta no le fue en saga con ese knockout ante el paraguayo Fernández. Paso adelante. Jurda de Villaca. Parejo. Acosta quiere cruzar la derecha. Mete la izquierda el cuerpo. Qué buena mano. Suelto, suelto, suelto. No, no, no. No se golpea. Empieza a pedirle la pelea a otra mano ganadora. Acosta. Cruz de izquierda. Excelente. Y la sensación visual es la de un gigante al lado de ese cuadro. Lo hizo pasar de largo de un estilo. Estilista en este caso lo burrió al Jacaré. Que se llama con las hogas y volvió a buscar. Claro. Encima se da esta situación. Acosta es muy alto para semi completo. Y se cae ir abajo para la división. Excelente. Bueno, bueno, suelto los dos. Suelto. Una cabeza y algo mal le lleva Acosta. Buena guardia. No, 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 no. Quebró la monotonía de un round chato que le dio una costa con esos golpes ascendentes. Excelente. Mostró el tío de Mauro que de matemáticas sabe. Me dice 15 centímetros le lleva. El de Chivicoy. Ancho de derecha. Nuestro asistente de producción. No, 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 no. Se enmaraña la pelea. 38 para el cierre. Número 6. Sumo cocheo de primera en el doble fondo. Ganó Kevin Muñoz en la otra. Con lo justo, eh. Se enmaraña la pelea porque Sequeira busca y no puede. Y Acosta no suelta amarras. Se quita en riesgo en ese andar de pelea. Doble surda de aposta. Un refiquetero adentro. Excelente. Ya se aguanta el Jacare que está buscando el lugar para meter una derecha furiosa. Metió la zurda. Se acabó la vuelta. Seis. Séptimo round. Comenzó. Un buen tross. Un buen apellado. Un buen boleado. Bien. Un buen combate. De un distrito desconocido para él. Un séptimo round. Primera vez. Ajá. Que pelea en esta distancia. Séptima vuelta. Le empezará a tirar la carrocería, la experiencia, el oficio. Muy bueno. Las peleas afuera. Muy bueno. La gente tiene arriba a Sequeira por dos puntos. No hay un televisor en Altamira Tomás Joffre Mercedes que no haya votado, le digo. Parejo. Ajá. Ahí entiendo. No están abrazados. Qué buena mano. Percibe Zaragoza. La cabeza a Sequeira. Ahí saca el. La cabeza a Sequeira, le dice Zaragoza. Ahí un Sequeira desprohibido nuestro bravo. Excelente. Terreno de su nacido, dijo González para Costa. Nunca transitó este round, le profece a la misma. Muy bien. Está abrazado. Ha ganado mucho por knockout. Le ha aguantado la mano. Sequeira. No es poco. Muy bien. Habla de buen trabajo físico. Defende. Está abrazado. Está abrazado. Está abrazado a Costa. Se cortó costa tensión. Se deja izquierda. Se cortó costa tensión. La cinta. La cinta lo va a ayudar. Está abrazado el local. Buena guardia. Abrazado y con el tarpa derroto. En una derroquia costa. No sé, no sé. La hay que curar. Buen trabajo. Vamos. Excelente. Es feo el corte. Sí, sí. No es grande, pero parece ser profundo. Gancho de izquierda. Hay que ver qué dice el árbitro de cómo se produjo. Fueo el corte de Acosta. Vamos a buscar en producción si es producto y un cabezazo en la mano. Quien cruza. Ahí Shacaré encuentra la puerta abierta y va a buscar chocar un cabeza de vuelta. Y Sequeira está encontrando la distancia más allá de esa rápida. Baja la colega. Izquierda abierta de Sequeira. Un buen trabajo. Al pibe le gotea el ojo. Ahí Shacaré le palpita el corazón. Muy bien. 50 para el cierre. Le da la vuelta Acosta. Se hace bravo la pelea. Empieza a deambular el muñeco de Alonio. Primera vez que lo veo desenfocado Acosta en esta pelea. Nervioso. Ese corte también lo puede ayudar a crecer, pero tendrá que capear el temporal. Último bien. Lo curta el Jacaré. Y en el infighting está pegando bien el cuerpo Sequeira. Castiga abajo, castiga arriba. Se paró el rincón. Terminó la pelea en la octava vuelta. Sí, la séptima. Sétima. Quedan nueve minutos. Octavo round. Comienza. Un buen bravo. 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 El más bajo, el del pantalón negro, el de las botas negras. Y reciente enganchase el de Mercedes contra el de Mar del Plata. Ya en la medianoche madrugada. Muy bueno. Quiere un pleno Sequeira. Muy bueno. Se va a jugar lo que tienen los bolsillos. En la octava vuelta. Trabajaron en el ojo izquierdo de Acosta para que no se abra mucho. Parejo. Está parado el Sirio. Parejo. Un rincón de Acosta parado. Un rincón de Sequeira sentado. Una buena mano. Se consumió el primer minuto de la vuelta número ocho. En realidad Sirio no puede subir a la esquina porque es boxeador profesional. Pero obviamente grita y golpea la lona. Excelente. Como un hincha más. Volvieron a chocar cabezas. El tiro físicamente uno y otro parecen. Ya han llegado la octava. Y se tira apoyado en su oficio. Desvice por el momento. Se meca te dice que ahí asentó una buena derecha. Asertina a derecha a costa. Lo ha dejado en el seco. Lo abraza del clinch. Lufurina se para Zaragoza. Queda un minuto quince. Oficio y fuego le falta a Sequeira. Fuego le falta a Sequeira. Buena guardia. Como para terminar de achicharrar o no. A un pibe de nueve de peleas. Más prepotencia para aprovechar las lagunas que presenta el local. Excelente. 55-54. Ahí donde tiene que apuntar. Y ya haré. Bien trabajado el corte de la derecha. Quedan 40 segundos para que se acabe la octava vuelta. Val Yacca, Val Yacca, Val Yacca responde la pura poca. Le pone la cabeza en el pecho y quema abajo Sequeira. Está habiendo un buen combate. Ya las manos salen menos. Más lentas, más sosas. Sin pólvora. El público de Mar del Plata también le pide algo. Más apuesta que va a despertar contra las uvas. Se paga la gente presente. Bloquea el Yacareo. Abre la boca. Se acabó el octavo. Quedan seis minutos. No penos, Rao. Comenzando el rincón de Sequeira con Rodríguez. Un buen pro. Los ronde del campeonato, me dijo González. Así lo llaman. Y hay que relatarlo como si fueran del campeonato. La cabeza otra huella, dice Sequeira. Últimos seis minutos tiene el combate. Buen combate. De final abierto. De signo de interrogante grande sobre el Palacio de los Deportes aún. En algún tramo de la pelea. Le sintió la mano a Costa Sequeira. Va a buscar a Costa. Uno, dos, tres golpes consecutivos. Vuelven a chocar cabezas. Se van a ir con heridas del combate. Tanto cabellazo. Oh, oleada de mano derecha. Sequeira que llega. Justo hizo un movimiento de cuello a Costa. Que acolchonó al impacto. Pero, atención con eso. Muy bravo el carterazo del Yacareo. Boleado, mano diestra, llegó arriba. Cross de derecha. Vuelve a separarse de Rosa. Izquierda, Ezequiel, le grita el Rezaib. La ya dejó de trabajar. Se apagó. El espasmo de combinaciones de a Costa. Y cuando llegas más claro. No hay un sector del Palacio de los Deportes sin incertidumbre. Sin nervios. Igual bien, ¿no? Alto, 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 alto. Abrimos, abrimos, abrimos. Fíjense en Ciro Costa. Con la mirada perdida, cabez. No nunca. Se fue de la genial Ciro Costa. El papá de Ezequiel. Lo tenía cantado en la vista. Está buceando en aguas profundas a Costa. Pero insisto, Sequeira no llega con golpes claros. Excelente upper, papá. Está pasando la prueba. El ancho de izquierda. Si le pusieron una prueba brava, está pasando la prueba. Y Sequeira lleva a Bolea. Y es el título argentino para adelante. Claro. Necesita una mano ganadora, Sequeira, como la tuvo en la mitad del combate. Estaba tratando de tenderle una trampa a Sequeira Acosta, invitándolo a pelear. Y Acosta lo traiciona al temperamento y va a buscar. Pero Sequeira no saca las manos. Entra en la trampa a Sequeira, entra en la trampa a Costa, pero todavía no lo cansa Sequeira. No lo cansa Sequeira. Están cansados, están abrumados. Último descanso. Décimo round. Señora, sí, señores. A Bochear un. Un buen trozo. Un buen trozo. Un buen trozo. Un buen trozo. Para el boxeo de Acosta. La tarjeta de la gente. Un punto arriba. No, 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 no. Para Sequeira. No hay cuenta. No hay cuenta. No hay cuenta. Había llegado con la izquierda, pero luego lo tocó. Y fue empeñón. Bueno. La izquierda de izquierda le pide el Rizalda. Acosta. Tiene que quemar las manos de Sequeira. Tiene que tirar lo que tiene Sequeira. Al sur. Un buen mano. No, 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 no. Por alcanzarse de uno y otro. Y el Yacaré va a buscarla. Y se comió un par de contras netas por parte de Acosta. Argue, argue. Suelte, suelte, suelte. Y trabajó bien la contrarrecia. Alto, 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 alto. 1'45. Se curve la pelea. Se apaga. Tiene una vela madrugada la pelea. A ver si sale en la luz. Eso es Sequeira. Bueno, listo, listo, listo. Listo, abrimos, abrimos. ¿Te vas a curtir o te vas a curtir, prive? Claro. Parece decirle el Yacaré. Muy bien. Y va a Acosta. No te vas a curtir, lo metió a la diestra. Quedó un minuto. Se vive de pie. Busca Acosta. Abraza a Yacaré. Suelte, suelte, suelte. Cansado, ya caré ahora. Largue, largue, largue. Lárgalo. Se aferra. Buena guardia. Señoras y señores. En el embalaje final. El crupier está por decir, no va más. Excelente. La bolita está por caer de un lado o del otro. 30 segundos. No, 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 no. Gancho, derecha. Y esa ficha la jugó con la derecha que acertó, pero no hay respaldo físico. No, 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 no. Esa. No, 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 no. Arriba, 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 arriba. Últimas posibilidades de Sequeira. Aguantó el pibe, señoras y señores. Final del boxeo. Linda pelea. Grande pelea. Para los medio pesados. Con un título en juego. Te curtiste, pibe, eh. Te curtiste con el Yacaré. Acosta, Sequeira. Ha habido mucho de ruleta porque no sabíamos en qué condición física iba a llegar el novato. Sequeira sabíamos que se la iba a jugar hasta el final. Pero ha tenido nocturidad. Con la gente alentando a uno y otro. El marco fue de una pelea entretenida. Aquí tenemos lo mejor del combate. Esa es la mano de la noche para Sequeira. Parpadeó Acosta. La sintió. Pero pudo capear el temporal. Luego retomó el dominio. Que por momentos se desdibujaba porque Sequeira se acercaba. Con puño, con cabeza, con codo. Inclusive hubo un corte en la ceja izquierda de Acosta. Y aquí tenemos ya los últimos asaltos. A derecha de Acosta. En los cambios de golpes, pese a que el Siru, su padre, le pedía que no se prenda, fue más claro. A Sequeira le faltó algo más que complicarle la noche al Invispo. Como para quedarse con el campeonato. Ahí tenemos el último asalto. Y siempre las fotos de los rounds han sido los golpes de Acosta. Al veterano no le va a alcanzar. Ya vamos al fallo de la pelea después de 10 asaltos. Ya está preparado el supervisor, el señor Javier Geidó. Lo acompaña el subsecretario de Deportes de la provincia, el señor Javier Lovera. Vamos a las tarjetas de los jueces. Tarjeta del señor Roberto Minyoló. 100 puntos, 90 puntos y medio. Tarjeta del señor Marcelo Galaverna. 98 puntos y medio, 94 puntos. Tarjeta del señor Javier Minyoló. 99 puntos, 91 puntos. Ganador por puntos. En decisión unánime de los jueces. Y es el nuevo campeón argentino, categoría medio, pesado. De Mar del Plata, Ezequiel, el León, Acosta. Ganó el León, ganó el local, ganó Acosta, ganó el pibe. Le vino bien la pelea, se cruirtió. El regalo más duro que ha tenido en los 10 combates profesionales ha sido este. El campeón número 33 de la historia del título argentino, medio, pesado. Lindo número para jugarla acá al ladito. ¿Qué le parece? Victoria del pibe Acosta, el hijo del Siru. Ante el Zacarés Equeira.